Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Año a año el Hospital Día Oncológico va aumentando las cifras de atenciones médicas y los números se van disparando. Un porcentaje mayor son mujeres las asistidas. Se están haciendo todos los trámites también para poder hacer la construcción del búnker, que eso ya se está llevando a cabo. Se necesita hacer la habilitación porque se debe hacer toda la parte a través del físico nuclear. Se están haciendo todas las documentaciones a través del físico nuclear que se encuentra en el Instituto Nacional del Cáncer. También el arquitecto Tim Brite y la ingeniera Diana Paniagua van a Asunción, a Lincam. Tienen reuniones con todos los técnicos porque hacer esa construcción del búnker. Tienen especificaciones técnicas muy importantes que tienen que llevar adelante. Así que ellos están haciendo un trabajo maravilloso. Agradecerles a ellos también por toda su predisposición y por toda la dedicación porque realmente tienen un compromiso muy grande. Es muy importante para nosotros también eso. Y nosotros estamos gestionando todo lo que podemos en cuanto a lo que es mobiliarios también. También hemos presentado y tenemos el compromiso por parte del gobernador, el señor Cristian Ríos, que está viendo también para poder proveer todos los muebles que son necesarios para el nuevo hospital Día Oncológico. Tenemos también el compromiso que el año pasado habíamos hablado con la Junta Departamental. Así que creemos que eso en poco tiempo también ya atendemos todos esos muebles para el nuevo hospital Día Oncológico. Los miembros de la Fundación Lasos del Sur están muy expectantes sobre esta obra y ven como un sueño que lentamente se vuelve realidad.